Música Siempre tu cara veo en la luna, te encuentro entre las estrellas, mi vida Hoy quiero darte todas mis cosas, besarte y entre las rosas y mis ojos Hoy contigo quiero reír, pues contigo soy feliz, yo te amo Linda niña de ojos, cante tan divinos, me has robado tu la pasión Y enamorado, como un loco, estoy por ti Aunque digas que yo, yo te engaño Nunca mi amor, nunca lo creas Yo soy mi fiel, yo soy tu esclavo, yo te amo a ti Y enamorado Hoy contigo quiero reír, pues contigo soy feliz Soy feliz, yo te amo Linda niña de ojos, cante tan divinos, me has robado tu la pasión Y enamorado, como un loco, estoy por ti Aunque digas que yo, yo te engaño Nunca mi amor, nunca lo creas Yo soy mi fiel, yo soy tu esclavo, yo te amo a ti Y enamorado, como un loco, estoy por ti Y enamorado, como un loco, estoy por ti Y enamorado, como un loco, estoy por ti Gracias.